Y con todo el sentimiento Mirándote a los ojos juraría Que tienes de nuevo que contarle Porque se llama y que no te das miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Y cómo hice en qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dediques tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Y otra vez, otra vez Esta es la dulce, la dulce Cumbia Pero con sabor Esa Música Música Sonríe Que no sospeche que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo hice en qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale Que ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado todo